¿Cómo sabemos o cómo sé si puedo acceder a algunos de estos servicios o si tengo programado ya un parto o una cesárea o algún otro procedimiento? Bueno, pues aquí están los teléfonos de cada una de las instituciones donde podemos preguntar a partir de mañana. ¿Por qué mañana? Porque el día de hoy tenemos que organizarnos perfectamente bien, pero a partir de mañana ya podemos llamar a esos teléfonos para que nos orienten las diferentes instituciones que participan en este convenio. En resumen, entonces, un solo Sistema Nacional de Salud, una tarifa común, similar a la del Seguro Social y a la del lista idéntica, y la oportunidad de atender pacientes en 3.115 camas. Si lo ven en camas día, son más de 93 mil camas.